Y saludamos para toda mi raza de Río Frijol, Oaxaca Eso Yo baili, ingresi, ba'ki, ingresa, ku, bakwi Sao, mi, lo, tabi, kai, mi, sao, si que yo, mi, lo, mi, lo, mi Ako, kiu, ku, enta, ni, sao, kiu, sao Ako, kiu, ku, enta, ni, atabi, mi, sao Ni, a long, si, vi, sao, mi, o, que, si, yo, si, kai Y saludos Para la raza de Río Frijol Allá para el Compa, Samuel Eso Da, no, si, ko, nyalo, tabi, kai, mi, sao Da, no, iyo, nyalo, tabi, kai, sao Ni, a long, si, vi, sao, mi, o, que, si, yo, si, kai, si, kai, yoyo Oh, haní maloí, busúchil y chau, ni caigo yo Ya lo que vi, ya no ió, ya lo que vi, ya no chicao Ya lo que vi, ya no chicao, ni caigo yo Y saludamos para el amigo Mateo Sánchez y Salomón Manzano Ya lo que vi, ya no chicao, ni caigo yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!